Bienvenidos amigos, yo soy Masuno y esta vez vamos a abrir 10, 10 sobres completamente cerrados, así que vayamos a verlos Amigos, vamos a abrir 10 sobres, si, 10, 10 sobres, vayamos a ver las maravillas que nos van a salir Vamos con el número 1, el número 1, el sobres número 1, número 1, 1, 1 A ver que sale, que nos ha tocado Pum, 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 pum Fernando Gago de Argentina Luis Gustavo de Brasil Pereira de Uruguay Bueno, allá fue el primero, ahora vamos con el número 2 El segundo sobresillo A ver que nos toca Nada del otro mundo, no hay brillantes Vamos a acomodar un poquito, ahí estamos El equipo de Paraguay, el lado derecho Calens Marcelo, con cara de feliz cumpleaños Otra vez bravo, ya me tocó Tres veces más o menos Y el equipo, el lado derecho De Argentina Vamos con el sobre número 3 Brillante, ven a mí, brillante, ven a mí Vamos Una brillante La gente lo pide Vamos Vamos Maldita sea No salió ninguna brillante Vamos Bueno Nos ha tocado Ríos Qué cara de villano que tiene Ríos, ¿no? Ja, ja, ja Dominar el mundo Ja, 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 ja Jiménez Isla, con esa cara de poco amigos Corona Y el lado derecho Del equipo De México Ahí lo vemos a Chicharito Que sonríe Para el canal Un saludo grande para todo el canal de Mazurbo Y para todos los suscriptores Suscribite Suscribete Suscribete Qué grande Muchas gracias Chicharito Bueno, háganle caso a Chicharito Bueno Vayamos Al número 4 Esta vez sí Tiene que haber Una brillante Para el pueblo A ver qué tocó A ver qué tocó Nos tocó Morena Moreno, perdón Qué morena La parte de Arriba De la copa Carlitos Tevez Directamente De fuerte apache Carlitos Tevez Qué grande Carlitos Reina Y Untado Ya perdí la cuenta ¿Cuántos vamos? 4 Este es el número 5 Bueno Vamos amigos Esta vez sí Tiene que haber Brillante Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Nadie vio nada Yo no vi nada Ustedes no vieron nada Así que nadie vio nada Salió Silva Qué carita Silva Qué carita Qué carita Este lo agarraron Recién levantado De la cama A Silva Miren esos pelos Bueno Vizcarrundo Parece El burrito Ortega Y El señor Estiga Estigaverría Me mató Bueno Y la brillante Es Es Uruguay Uruguay El escudo De Uruguay Al fin Ya era una brillante Bueno Vayamos Con el siguiente sobre Creo que es el número 6 Sí No me perdí demasiado Luis Adriano Nos ha tocado Herrera Amigos Nos ha salido Oscar El señor Oscar De Brasil Falcon Y Dos Santos El sobre Número 7 Creo Si no conté mal Vamos Dame una brillante Dame 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 Todo el power Bueno Nos ha salido El jugador Mojica Ese Qué caray Qué figurita repetida La tengo en acción Y ahora la común Ya me faltaba La común Muy bien Nos ha salido Jefferson De Brasil El arquero Estuani De Uruguay Y el señor González Bueno amigos Bueno amigos Este es el sobre Número No me acuerdo Vamos Dame una brillante Brillante No te escapes Dame Dame Una brillante Dame Me dice Una brillante Qué brillante Que eres Me dice Una brillante Qué brillante Que eres Tengo que acomodar Ahora si amigos Vayamos a ver las figuritas Nos tocó el señor balón Oh por dios que carita balón Que hijo de puta No le dijeron Que la barba ya no es moda Que cosa Que carita No te lo encontrés en la calle Porque salís corriendo Aranguis El señor guerrero El estadio Reboledo Y El escudo de Uruguay Uruguayo soy No Soy yo Uruguayo no Bueno amigos Quedan dos sobres Dame, dame, dame Más brillante Miserable Me diste solamente dos brillantes Te hurtivaste conmigo A ver que salió señores Sebastián Acosta Garbano De Uruguay Aquí tenemos El lado izquierdo De la formación de Chile Lo vemos Alexis Sánchez Asombrado del video Están todos asombrados del video Muy buen video La verdad Te pasaste Manzulbo Gracias Gracias amigos Y Concepción Y nos ha salido Un argentino Enzo Pérez Y el último De los diez Amigos De los diez sobres Este sobre Trae por lo menos Una brillante Para cerrar bien Aquí va a traer Una brillante Sobre pedorro Esperen Antofagasta Luis Bravo El lado izquierdo De la formación Del equipo De Bolivia De nuevo El lado izquierdo De la formación Del equipo De Uruguay Y Sanbrano Bueno amigos Nos han tocado Solamente Dos brillantes Que miseria Que miseria Que Pobreza Bueno amigos Nos vemos En la próxima Jejeje Salieron dos Escudillos más Jejeje Bueno si te gusto El video Por favor Dale un me gusta Ya sabes Que se me ayudó Muchisimo También te podes Suscribir al canal Así sabrás Cuando subo Un nuevo video Como estos Y también Me vas a ir En mis redes sociales Bueno amigos Muchisimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.